Hoy tengo programazo, ayer estuvo increíble, pero hoy la verdad que se viene quizá un poquito más pesado, un poco más áspero. Como bien saben, a eso de las... temprano en la mañana se anunció la muerte del máximo líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Una figura muy controversial, con luces y sombras, así que gran parte del programa nos vamos a meter en lo que ha sido su fallecimiento, su legado y lo que ha dicho el Presidente de la República, que ha decretado duelo nacional el día de hoy. Arranco el programa presentando la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigo. Efectivamente, creo que la noticia que se toma el día de forma absoluta es el fallecimiento del líder supremo del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Y lógicamente lo que corresponde en estos espacios es partir dándole las condolencias, sin duda, a la familia y a sus correligionarios de partido, al Partido Comunista. Lo lideró durante 17 años. No le gustaban mucho las elecciones parecidas al interior del Partido Comunista. 17 años, del 2005 hasta la fecha. Precedido de tres años como secretario general de Gladys Marín. En la mañana vimos muchos comentarios del mundo político, pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención, sobre el que me quería detener. Que es de la vocera de gobierno, también del Partido Comunista, Camila Vallejo. Quien viene a reivindicar la figura de Guillermo Tellier como una persona de unidad, como un hombre de diálogo, un estadista, una persona que promovía y defendía los derechos humanos. Yo creo que está bien que defiendan el legado de uno de los suyos, porque es un líder del Partido Comunista. Lo que no les vamos a permitir es que reescriban la historia. Porque Guillermo Tellier no fue un estadista, no fue un líder de unidad, no fue un hombre de puente, y tampoco fue el líder de un partido que defendiera los derechos humanos. Cortémosla. Guillermo Tellier fue el encargado del área militar del Partido Comunista entre 1983 y 1987. Quien tenía los vínculos directos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un organismo de carácter terrorista, hay que decirlo con todas sus letras, que dio la orden, según él mismo reconoció el año 2013, para el atentado a Pinochet, donde fallecen cinco de sus escoltas. Ese crimen en particular, ese asesinato de tintes terroristas y calificado así por la Corte Suprema, no pudo ser juzgado simplemente porque estaba prescrito, y porque la Corte entendió que era un crimen de carácter terrorista, y no un crimen de lesa humanidad. Guillermo Tellier pasó sus días sin pagar sus penas, sin pagar sus culpas. Cuando a mí me quieren tildar a Guillermo Tellier del Partido Comunista como un defensor de los derechos humanos, yo les digo no mientan, porque el Partido Comunista nunca ha defendido los derechos humanos. Fue el Partido Comunista liderado por Guillermo Tellier, que en el año 2011 envió una condolencia directa con su firma por el fallecimiento de un genocida como Kim Jong-il. Fue Guillermo Tellier, que en el año 2013, ante la muerte de Hugo Chávez, también envía condolencias a otro genocida dictador. Fue Guillermo Tellier, también en su calidad de presidente del Partido Comunista, quien ante el fallecimiento de Fidel Castro, un genocida, un asesino, un violador sistemático de derechos humanos, que asesinaba a homosexuales por el solo hecho de ser homosexuales, el que mandó condolencias en el año 2016 y una comisión especial. No son defensores de los derechos humanos. La historia lo va a juzgar como lo que es un personaje histórico. Yo me sitúo en la vereda de la crítica. Me sitúo en la vereda contra Guillermo Tellier. Lo que no puedo aceptar tampoco es que el presidente de la República haya decretado dos días de duelo nacional por el fallecimiento de Guillermo Tellier, cuando hace solamente semana estaba tildando de un cómplice pasivo a don Sergio Nofejarpa. ¿Cuál es el estándar de Gabriel Boric? Cuando son sus amigos, sí. Cuando no son sus amigos, no. A los que comparten su idea marxista, revolucionaria, leninista, totalitaria, a eso le hacemos todos los Estados. Pero a los otros que contribuyeron en los acuerdos de la democracia, como Nofejarpa, que fue electo senador en democracia, fundador de mi partido, presidente del Partido Nacional, en esos casos, como a él no le gusta, no. El estándar de Gabriel Boric es muy ambiguo, propio de Gabriel Boric. Ahí está Pancho Rego, ya se los venía diciendo. Hoy se viene el programa un poquito más áspero que los días anteriores. Junto a nosotros también, amigo de la casa, creo que segunda o tercera vez que viene, concejal de Renca de Convergencia Social, ingeniero comercial, César Améstica. ¿Cómo está? Buenas noches, César. Pues bien, muchas gracias. ¿Está segunda o tercera vez que viene? Tercera vez que viene. Tercera vez que viene. Sí, muy contento de que vengo a tomar café, porque eso fue lo que me trajo por tercera vez al programa, aparte de la excelente conversación. Yo igual me quiero detener un poco en lo que ocurre finalmente el día de hoy con la sensible muerte de Guillermo Tellier, una persona importante en los últimos 20, 30 años, 40 años de la historia de nuestro país, pero por sobre todas las cosas, una persona que tuvo el cargo en ocasiones de una persona representante de la ciudadanía de manera popular, electa, democráticamente, y por sobre todas las cosas, exactamente, tres veces. Gracias por la aclaración. Y además una persona que influyó en los últimos 20 años, sobre todo en el proceso de la nueva mayoría, como una persona de unidad profundamente. También quiero decir que es una persona que condenó siempre la violación de derechos humanos independientemente de la situación. Entendamos que en el proceso donde no había ningún sistema democrático, donde estaba completamente prescrito la posibilidad de participación política de la ciudadanía, fue una persona que tuvo valientemente que hacer frente a esa situación. Antes de que me interrumpa, por favor, antes de que me interrumpa. Y por último, una persona que estuvo, y fue completamente imparcial, y lo digo, de condenar hechos de terrorismo de Estado en las épocas más oscuras de nuestro país, que estamos hablando de Chile, estamos hablando de Chile, ¿no? La época más oscura de nuestro país, terrorismo de Estado, justamente haciendo valer la posibilidad de poder someter al encarcelamiento al dictador, el mismo que después niega en las diferentes entrevistas, ¿no? Y en las diferentes posibilidades de juicio que tuvo el dictador Pinochet, y que más encima usando pañales se declara como que no se acordaba de nada. Así que quiero darle un tremendo abrazo a la familia de Guillermo Tetier, al Partido Comunista, y también a mi distrito, Carol Cariola, a los concejales Casimino, Iskra Calderón, y por su nombre de todas las cosas también a Boris Barrera, que es de la comuna. Ahí está César Améstica junto a nosotros, y es activista libertaria, desarrolladora de contenido, ex-PDG, señores y señores, vuelve así en filtros, el chat arde, empieza a explotar, empiezan a tirar corazones, flores, todos sus fans, ojo que ahora también la sigo, junto a nosotros, Macarena Becker, ¿cómo estás Maca Becker? Buenas noches. Bien Gonzalo, como siempre, un saludo a todo el panel que nos acompaña hoy en día, gracias por la invitación al programa, y quiero mandar un saludo especial a todos los emprendedores de nuestro país, porque recordemos que somos el motor de la economía, somos el principal motor de la economía, y que además nosotros sí hacemos la verdadera revolución, emprendiendo en plena crisis económica y de seguridad. Estamos en un momento donde todos tenemos miedo de salir a la calle, en que nos hagan una encerrona, y que los delincuentes nos asesinen a sangre fría, pero mientras todo esto ocurre, al presidente se le ocurre hacer un homenaje y duelo nacional de dos días a una persona que hizo realmente daño al país, que fue jefe militar del Partido Comunista, y también líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que además fue el personaje político, el peor evaluado de todos los chilenos según la última estadística. ¿Realmente merece un duelo nacional? Yo le pregunto a la gente en su casa que no está mirando. ¿Qué hizo por usted Guillermo Tellier? ¿Merece ese duelo nacional? En mi opinión, quienes merecen un duelo nacional son todas las personas que han muerto en la Araucanía a mano de terroristas. Estamos frente a un gobierno que se preocupa por el activismo político, que se preocupa por hacer reformas matapymes, y que además está aumentando cada vez más la burocracia en nuestro país. Voy a dar unos pequeños gatitos, porque el dato mata el relato. Primero que todo, llevamos a la ex convencional número 15, que ha llegado a formar parte del aparato estatal, Malucha Pinto. Pero no es la única. Llevamos Ignacio Achurra, Beatriz Sánchez, Jennifer Mella, Tomás Laibé y Ricardo Montero, entre otros. Como también apitutando a sus amiguis dentro de las embajadas. Por ejemplo, Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, como embajadora en Argentina. Sebastián de Polo, como embajadora en Brasil. Javier Velasco, embajadora en España. Paula Narváez, como embajadora de la ONU. De la ONU, pagando quizá los favores políticos en campaña. Y la lista suma y sigue. Y de forma descarada, porque era el gobierno que prometió acabar con los pitutos. Si bien los pitutos se han ocurrido en todos los gobiernos, él lo prometió en campaña y no lo cumplió. Ahora les quiero mostrar una imagen que tengo acá. Cámara. ¿Qué? Esto todos lo conocen, ¿cierto? Es una garrapata. ¿Una araña de rincón? Una garrapata. ¿Una garrapata? Una garrapata. ¿Qué es una garrapata? Un parásito. Este parásito se asemeja al gobierno y a todos los pitutados y políticos que están parasitando constantemente del pueblo chileno. Succionando de nuestros frutos, de nuestra productividad, de los emprendedores y de los trabajadores de nuestro país. Y que gozan, además, de sueldos de alta gama que ni siquiera merecen. Yo le pregunto a la gente de su casa que ponga los comentarios ahora en el chat en vivo. ¿Realmente le pagarían esos sueldos de alta gama que están ganando los políticos de nuestro país? Yo diría que ni la mitad va a decir la gente. Y por último, para terminar, para demostrar la desconexión que existe de la casta política con la realidad de nuestro país y que pierde el tiempo dando un duelo nacional y homenajeando a personas que dañaron fuertemente la democracia. El país está estancado. Por tercer trimestre consecutivo, la economía chilena decreció en un 1,1%. No podemos estar bien en plena recesión técnica. Llevamos la octava subida consecutiva del desempleo en un 8,5%. El IMASEC sigue cayendo desde febrero hasta el último reporte ha sido negativo. Sector minero disminuyó en un 1,2%. La industria en un 2%. Construcción 1,9%. Comercio 5,2%. Transporte 4,3%. Consumo en las familias 6,1%. La formación bruta capital 8,1%. Vento de propiedades ha caído en un 42%. El movimiento de carga marítima de exportación decreció en un 50,5%. Es decir, hay menos exportaciones y menos consumo. Y además, Codelco, la empresa minera de Chile, ha demostrado el fracaso del Estado como administrador, teniéndonos una deuda de 18 mil millones de dólares. Pero en el primer semestre, ¿cuánto rentó? Solamente 175 millones de dólares. Es decir, estamos frente a un Estado ineficiente y que además no se preocupa de la economía. Eso. Ahí está el resumen de Maca Vicky. Maca, deje algo para el programa, ¿no? Tengo más, tengo más. ¿Tiene más? Ya, ahí está entonces Maca Vicky junto a nosotros, amiga de Sin Filtro, amiga de Retic. Un poquito más corto, por favor, eso sí. Scarlett Valdés, abogada del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Scarlett? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa. Me gusta venir, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que venir a estos programas, no hay que, digamos, evadir el debate público, siempre y cuando, obviamente, lo hagamos con respeto. Bueno, como os decía, mi sentido pésimo es a la familia de Guillermo Letelier y, por supuesto, Letelier, y al Partido Comunista, pero solo muere quien se olvida y, sin duda, muchos de ellos no lo olvidarán. Dicho lo anterior, quiero aprovechar este inicio con una imagen que, por favor, pido no me interrumpan en mi intervención. Como muy bien saben, yo soy nacida, criada, formada en la región de Valparaíso y, últimamente, con este último sistema frontal, nos encontramos con esta imagen. Déjela ahí, déjela fija ahí. De esta situación. Y yo les quiero contar brevemente un poquitito de la historia del campo dunar de Concon en la región de Valparaíso. Y esto se remonta a 1992. El alcalde de la época, Víctor Enríquez, en su compromiso de proteger el medio ambiente, mandó a sentar las bases para proteger este campo dunar. Esta medida de protección también fue validada al año siguiente, en 1993, por la Cámara de Diputados, quien trabajó con la Universidad de Chile, con el área de geomorfología, dando como resultado la importancia histórica que tiene este campo dunar, que produjo la declaración por parte del Consejo Nacional de Monumentos de Santuario de la Naturaleza a un total de 50 hectáreas de 150, que constituye el total del campo lunar. En el mismo sentido, el presidente de la época, Patricio Elwin, también mandató a su ministro de Medio Ambiente a proteger e ir en el mismo sentido de la protección medioambiental de esta riqueza histórica, de este santuario de la naturaleza, dictando un decreto supremo el cual señalaba que efectivamente este campo dunar tenía una relación innegable entre el ser humano y la naturaleza. También el Consejo Nacional de Medio Ambiente decretó por oficio que el campo dunar era un tesoro histórico, geológico, en vías de extinción. Sin embargo, todos estos esfuerzos quedaron en nada, lamentablemente, porque esos decretos supremos y esa normativa, aprobado tanto desde el nivel comunal como parlamentario ejecutivo de la época, es decir, por todos los niveles, digamos, políticos, tuvo un vuelco en 1994 antes de hacerse el cambio de mando. Porque, curiosamente, nunca se publicó en el diario oficial estos decretos supremos y estas medidas de protección al medioambiente. ¿Qué pasó? En 1994, autoridades de la época, en virtud de justificar, en base a las necesidades de satisfacer problemas de vivienda, salud y turismo, dieron un vuelco y dictaron un nuevo decreto supremo en el cual redujeron drásticamente estas 50 áreas protegidas a 12. Es decir, desprotegieron 38 hectáreas del campo dunar. ¿Qué trajo como consecuencia 20 años después? Es esto. ¿Y qué pasa ahora? Más de 3.000 millones de pesos van a tener que gastarse en tratar de solucionar el problema. ¿Cuántos viñamarinos, reñaquinos, gente de Concon y de todo el sector se está viendo afectada en su libre tránsito dentro de estas comunas? Sin, en fondo, mencionar también la afectación a... Disculpa, me quedo un poquito. Sin también mencionar la afectación a el área turística y gastronómica de la zona. Creo que toda catástrofe como esta es una oportunidad para hacernos el análisis crítico de que debemos, sin duda, mejorar la protección a nuestro medio ambiente para un desarrollo económico, pero sostenible. Ahí está, ahí está, Scarlett Valdés junto a nosotros, muchachos. Les quiero pedir que me ayuden también en los que vienen las siguientes presentaciones. Necesito ir acortando un poquito. Mervi, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Mervi. Muy bien, pues. Muy bien. Te pasaste. Bueno, ¿cómo están todos? Con Tertulio al frente, aquí también. También yo parto por dar la condolencia a las familias porque es la pérdida primero de una vida humana, una persona humana única y irrepetible, eso sin lugar a duda. Pero más allá de eso, la historia juzga a las personas por sus hechos. Y aquí lo que hay que decir es que santo no es. Santo de altar, tampoco. Persona de unión nacional, o sea, todo lo contrario. O sea, si hay alguien que divide es precisamente la figura de don Guillermo Tevíez. Y además, aquí yo tengo que decir que es un genio. Él es un genio porque, primero, lo que ha logrado el Partido Comunista, sí, él fue un genio porque logró que el Partido Comunista se insertara y que se colara como algo democrático. Esa distinción entre el Partido Comunista Internacional y el Partido Comunista Chileno, Prístino, es una mentira, una falacia. Son comunistas igual. Eso de decir que la dictadura, la dictadura, así con mayúsculas, solo se suscribe a lo que sucedió en Chile. Esa es la dictadura. Momento. Comunismo, marxismo, leninismo es dictatorial per se. ¿Por qué? Dictadores de esencia se autoarrogaron y buscaron un chivo para decir a esos son dictadores y nosotros no, somos santos de altar. No se nos olvide, porque Pancho hizo un buen resumen. Carrizal Bajo, no se nos olvide. Pero no se nos olvide tampoco. Él, sí, además de toda la historia en el presente, fue el artífice, líder del octubrismo. Y ya que Scarlett está tan preocupada de los daños gastronómicos y de las empresas, la verdad es que si no hay nada que daño más a nuestro país que el octubrismo. Ese intento revolucionario que quiso votar a un gobierno democráticamente electo que fracasó, ¿de acuerdo? Pero él era, sin duda, el guaripola. Así que ojo con eso. Ahí está. Magdalena Mervilá, junto a nosotros sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Él tenía que estar hoy en Sin Frito y quiero darle las gracias por estar acá. Abandonó un poco lo que han sido las ceremonias, ¿cierto? Lo que ha sido el velorio y todo lo que está sucediendo con Guillermo Tellier. Junto a nosotros, Juan Andrés Lagos del Partido Comunista. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por hacerse el tiempo y venir al programa. Buenas noches. Gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día he perdido un gran amigo y los amigos, cuando son verdaderos, se sienten las perdidas. No es fácil tener buenos amigos en la vida. Lo segundo que quiero decir es que Guillermo Tellier, siendo un joven militante ya del partido, pero muy joven, ya con el golpe de Estado y el terrorismo de Estado aplicado, impuesto, estuvo seis meses en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, en donde fue torturado sistemáticamente. Se le aplicaron inyecciones con químicos. Se le interrogó prácticamente todos los días. Ahí hubo gente que murió en esa fase de terrorismo. Otros sobrevivieron. Él es uno de los sobrevivientes y luego estuvo en un campo de concentración. Él tomó la decisión de no irse de Chile. Tomó el camino de quedarse en Chile, no irse al exilio. Y se quedó en Chile. Y se quedó haciendo todo lo que podía hacer desde el punto de vista de intentar una resistencia frente al terrorismo de Estado, insisto. Ese terrorismo de Estado que lanzaba cuerpos de mujeres mutiladas, violadas sexualmente, al interior de la Embajada de Italia. Ese terrorismo que el otro día una señora negó cuando dice que es un urbano, las violaciones y los abusos a mujeres. Y muchas cosas, otras cosas más. Bueno, Guillermo Tellier declaró como testigo en esos casos, en uno de los casos en donde él era víctima, pero no hizo mucho espadiento de todo eso. Estaba muy, es muy concentrado en lo que significaba levantar la resistencia en todas las formas de un pueblo que estaba siendo masacrado en todos los planos. Yo quiero decir que en los 80 había 40% de cesantía en este país. Había hambruna, había hambruna generalizada. No solamente había represión, había hambruna. Y las bases de ese sistema, lamentablemente, las bases se mantienen, desde el punto de vista económico en especial. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Guillermo Tellier es una persona que en el contexto de esa lucha, con la madurez que tenía, tuvo la capacidad, tuvo la madurez, repito, en la década de los 90, en ayudar junto con el partido en su conjunto, pero Gladys, Bolodia Teitel, Lautaro Carmona, otros dirigentes del partido, a ubicar una nueva lucha que significa que hoy día el Partido Comunista tiene dos experiencias históricas de construcción, democrática y popular. Una, gobierno de la nueva mayoría, presidenta Michelle Bachelet, gobierno de Gabriel Boric, Partido Comunista integrante de este gobierno. Y tenemos una lógica de transformaciones sociales que apuntan en la dirección de la justicia, que apuntan en la dirección del bienestar social, que apuntan en la dirección de terminar con las fragmentaciones y las exclusiones, porque hablemos de eso. El otro día a mí me tocó estar en un programa donde yo decía, por favor, pongámonos en el centro. Vuelvo a repetir aquí, cuando se trataba de la gente que estaba siendo afectada en el sur del país. Y hoy día yo lo que pido es que se mida la estatura de un hombre que creo que va a pasar a la historia por estas luchas, mientras el dictador Pinochet morirá y seguirá muriendo en la memoria de este país, porque fue un terrorista de Estado que lo único que dejó como secuela es lo que hoy día, a 50 años, mayoritariamente en Chile y en el mundo, no se quiere repetir. Ahí está, Juan Andrés Lago junto a nosotros. Juan Andrés, estoy nuevamente las gracias por estar en Sin Filtro hoy martes. Destacado abogado penalista, es el mejor amigo de Irasi Hassler, el defensor del pueblo, Aldo Duque. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, obviamente en primer lugar, mis condolencias a la familia de Guillermo Tellier y a su partido. Como diría Neruda, oscuro, 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 como un naufragio, así es la muerte. Cuando nos caemos desde la piel al alma, así cantó Neruda a la muerte. Yo creo que a Tellier le gustaría que se le pidiera conversa a Neruda, que era comunista igual que él. Bueno, pero como todo hombre, Guillermo Tellier es una mixtura de dulce y de grasa. Como todo hombre, como todos nosotros, y hermanados en la muerte, que es el destino inexorable de la existencia humana, lo único que puedo hacer a su respecto es que, indudablemente, es un hombre que desde muy joven, él nació en Santa Bárbara, profesor de Estado, ejerció seis meses como profesor, posteriormente en el año 58, se incorporó a la juventud de comunista, cuando la Unión Soviética gobernaba Nikita Khrushchev, el ucraniano, posteriormente desfenestrado por la Unión de Berenius. Era el más soviético de los presidentes del Partido Comunista, porque en ese contexto él llegó al Partido Comunista. Y en ese mismo sentido, a su vez, como fue un férreo opositor durante la dictadura militar que hubo acabe al respecto, también no podemos olvidar, por reitero, un ser humano es una mixtura de todo. Él consideraba, como dijo Pancho Rego, que si él el Castro era un demócrata y un líder. Consideraba que Ernesto Guevara, que masacraba a homosexuales por gusto, era un demócrata. Él consideraba que Ortega, que masacra a sus supositores y encierra a sus candidatos presidenciales, que se lo ponen en mazmorra, era un demócrata. Él consideró que Maduro y Chávez eran demócratas. Él consideró que el muro de Berlín era necesario, en donde murieron cientos de alemanes intentando huir del comunismo. Él consideró que es necesario. Y sobre todo, hoy día en virtud de ese duelo nacional que ha decretado el presidente Gabriel Boric, en todos los parteras de la Carabineros, en todos los parteras del Ejército, habrá bandera mediasta. Las mismas instituciones que hubieron masacrados a cinco de sus hombres por órdenes de Guillermo de Taliar. Porque eso es así. Así fue. Y eso no se puede borrar. Bueno, dicho aquello, dicho aquello, culmino este breve exordio señalándole a Oñirasi Hasler que esta semana hizo su cuenta nacional en el Teatro Municipal, que en la cuenta nacional de la alcaldesa se invita a los vecinos, no a los amigos del partido. Llenó el Teatro Municipal como militante del Partido Comunista. Bailó Cueca. No había ni un vecino de Santiago, porque ellos, vecinos de Santiago, colocaron vallas, bailaron Cueca, se pegaron un tremendo cóctel y ni un vecino de Santiago. O al menos los vecinos de Santiago que habían eran solamente los del partido. En consecuencia, mi felicitaciones señora alcaldesa por su cuenta. Pero por otra vez, acuérdese, acuérdese, espero que sea su última cuento, la penúltima al menos, que los vecinos de Santiago no sobramos. Se los recuerdo una vez más. Ahí está Aldo Duque junto a nosotros. Oye, como... Y eso es que todavía no parte el programa. Destacado periodista, asesor comunicacional, analista político, Pablo Maltés, el abuelo. Abuelo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a su casa. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Me encanta estar en este panel de perros rabiosos. Me gustan. Me gustan los perros rabiosos. Guau, guau. Muy bien, guau. Oye, creo que se ha extendido demasiado a la primera intervención. Yo la voy a hacer brevísima. Solo quiero decir que, junto con lo que ya se ha comentado, hoy ha muerto un militar responsable del asesinato de Víctor Jara, Hernán Chaconce. Es un militar que, a la luz de la condena pronunciada por la Corte Suprema, decidió suicidarse, quitarse la vida para morir impune de un crimen atroz. El crimen de Víctor Jara, como tantos de miles de otros, es un crimen atroz. Y creo que hay que reconocerlo, hay que decirlo. Hay un militar que no fue capaz de enfrentar la condena. O sea, se fue a la tumba impune. Y creo que eso hay que decirlo porque hace casi 50 años que asesinó a Víctor Jara. Y creo que es serio el asunto y hay que decirlo. La impunidad tampoco es algo ni permitible, ni que le haga bien a nadie, a los chilenos en particular en estos 50 años. Ahí está. Pablo Maltés junto a nosotros. Arranco el programa el día de hoy. Y tenemos, tenemos a, tenemos, no tenemos todavía el diputado.